5 Acidente fue ocurrido en Bonao, Cezalda con una persona fallecida y dos personas lesionadas. Ambos, lesionados y el hoyo ciso, son abogados de Moca. A continuación le ofreceré más detalles en exclusiva con relación a esta noticia. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a una nueva noticia de su canal de noticias. Ya llegó la hora 2.0. Acidente en Bonao dejó como sardo a una persona fallecida y a dos heridas, todos abogados de Moca. Lamentablemente, el accidente se llevó por delante a la vida del abogado Francisco Gómez. Hasta ahora se maneja la información conforme al suscitado accidente de que el mismo se habría efectuado en la autopista Duarte, Tramo Bonao. Donde el conductor de un auto gris, Marca Honda, perdió el control estrellándose, perdiendo la vida en el acto. El abogado Francisco Gómez, junto a él venían dos abogados más. Estos son los licenciados Ovalles y Elvis Leroux, quienes hasta el momento están estables en un centro de salud. Por el momento esta noticia se encuentra en pleno desarrollo. En lo más adelante lo mantendré informado y notificado ante cualquier otra novedad con relación a esta o cualquier otra noticia. Así que lo invito a suscribirse a este canal, darle me gusta a este video y a compartir la información por todos los medios. Por otra parte, hace unos minutos acaban de identificar a un hombre de 68 años de edad, la cual perdió la vida mientras quemaba tallos de arroz. La víctima de este hecho responde al nombre de Pedro Rafael Hernández Chávez, quien era un agricultor. El mismo murió carbonizado la tarde de este miércoles en medio de un fuego que se originó en una finca de arroz, ubicada en el municipio Laguna Salada, de esta provincia de Valverde. Según a los informes preliminares, el labriego hoy os hizo Pedro Rafael Expedito Hernández Chávez, de 68 años de edad, quien residía en el distrito municipal de Jaibón, quedó atrapado en el incendio mientras trataba de controlarlo. El cuerpo de Hernández Chávez fue enviado al Instituto Nacional de Ciencia Forense y NACI, de esta ciudad de Santiago de los Caballeros, para los fines de autopsia. Por el momento, la Policía Nacional se encuentra investigando las causas exactas que produjeron el siniestro. ¡Guau! 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 Gracias.